Hola, soy Majo Alí, para hablarte sobre un amarre de amor, el más poderoso, el más potente del mundo, el que no va a tener fallas, el que es 100% seguro, 100% garantizado, ya que estoy en esta tierra sagrada donde entierro tu trabajo. Acá es donde trabajo con entidades buenas, entidades que van a respaldar mi trabajo, que van a dar fe a que tu trabajo sea 100% seguro. Desde acá, dentro de acá, ¿qué hay? Hay muchos trabajos, hay muchos amores que van a ser eternos, que son amores libres, que son amores para toda la vida. Entonces escríbeme pronto, comunícate conmigo a majoligia.com y por goza al más 51975493657 y con este amarre poderoso, con este amarre que es el más fuerte del mundo, vas a solucionar todo tu problema, vas a hacer que esa persona que tanto amas, que tanto extrañas, regrese a ti. Escríbeme y te contesto de inmediato.